En este precioso día que Dios nos concede, nos sentamos junto a la mesa a disfrutar de nuestra porción del pan cotidiano que Dios nos concede en su misericordia. Sean todos bienvenidos a la devoción matutina. Estamos estudiando juntos el librito Reflejemos a Jesús de la pluma de Ellen White. Y nuestra lectura para el día de hoy lleva por título Hemos de revelar los puros principios del cielo. Vamos a orar juntos. Padre Santo y Dios nuestro, a través de Jesucristo, nuestro intercesor, nos acercamos hasta tu presencia. Qué privilegio es entrar en contacto directo contigo, contigo, el soberano del universo por la intercesión de nuestro hermano mayor, nuestro salvador Cristo Jesús. Y pedimos que tu Espíritu Santo llene hoy nuestra vida, nos enseñe, nos ayude a comprender y apreciar tu palabra. Nos encomendamos a ti hoy para hacer tu voluntad. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén, Señor. Nuestro versículo de memoria para hoy 5 de mayo está en 2 Corintios 6, 17. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Segunda de Corintios 6, 17. Y nuestra lectura lleva por título Hemos de revelar los puros principios del cielo. Y está tomada del conflicto de los siglos, la página 529 y 530. Hay cristianos de profesión que gastan al año ingentes cantidades en goces inútiles y perniciosos, mientras muchas almas perecen por falta de la palabra de vida. Roban a Dios en los diezmos y ofrendas mientras consumen en aras de la pasión destructora más de lo que dan para socorrer a los pobres o para el sostenimiento del evangelio. Si todos los que hacen profesión de seguir a Cristo estuvieran verdaderamente santificados, en lugar de gastar sus recursos en placeres inútiles y hasta perjudiciales, los invertirían en el tesoro del Señor y los cristianos darían un ejemplo de temperancia, abnegación y sacrificio de sí mismos. Serían entonces la luz del mundo. El mundo, el mundo de hoy está entregado a la sensualidad, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Primera de Juan 2, 16. Estas son las cosas que gobiernan las masas del pueblo, pero los discípulos de Cristo son llamados a una vida santa. Salid de en medio de ellos. Y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. A la luz de la palabra de Dios se justifica el acerto de que la santificación no produce este completo desprendimiento de los deseos y placeres pecaminosos del mundo. Y esa santificación que no nos lleva a desprendernos de todo lo malo, no es verdadera santificación, no puede serlo. Aquellos que cumplen con las condiciones, salid de en medio de ellos y apartaos y no os contaminéis, no toquéis lo inmundo. A ellos se refiere la promesa de Dios, yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios todopoderoso. Segunda de Corintios 6, 17 y 18. Es privilegio y deber de todo cristiano tener una grande y bendita experiencia en las cosas de Dios. Yo soy la luz del mundo, diciendo, dice Jesús, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8, versículo 12. La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios 4, 18. Cada paso que se da en fe y obediencia pone al alma en relación más íntima con la luz de la luz de la aurora que va en aumento con la luz del mundo que es Cristo en quien no hay tinieblas ni sombra de variación. Primera de Juan 1, 5. Los rayos luminosos del sol de justicia brillan sobre los siervos de Dios y estos deben reflejarlos. Así como las estrellas nos hablan de una gran luz en el cielo con cuya gloria resplandecen, así también los cristianos deben mostrar que hay en el trono del universo un Dios cuyo carácter es digno de alabanza e imitación. Hay gracias de su espíritu. Las gracias de su espíritu, su pureza y santidad se manifestarán en sus testigos. Nuestra obra en este mundo ha de revelar los puros principios que existen en el cielo. Una vez más, nuestro versículo de memoria, 2 Corintios 6, 17. Salid, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré a vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Segunda de Corintios 6, 17 y 18. Que esta sea tu experiencia en este día y la mía, que reflejemos el carácter de Dios, que esa luz del sol que viene del sol de justicia, Cristo Jesús, se refleje en nuestro trato con los demás en el día de hoy. Que Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Haga resplandecer Dios su rostro y ponga en ti paz. Haga resplandecer Dios su rostro. Haga resplandecer Dios su rostro y ponga en ti paz. ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video!